Tres aspectos importantísimos que debes tener en cuenta al momento de tu entrevista consular, es decir, en ese momento que ya vas a recibir tu visa de inmigrante. Y el primero de ellos es la preparación. Prepararte en todo sentido, cómo responder adecuadamente, debes reconocer todas tus evidencias enviadas, debes saber exactamente todos los pasos que debes llevar a cabo en esa entrevista, que es básicamente el momento más importante donde va a ser adjudicada tu visa de inmigrante. El segundo aspecto es tener muy en cuenta cuáles han sido de pronto algunos aspectos negativos que hayas tenido en el pasado, tales como por ejemplo el que hayas tenido una negación de una visa, el por qué te negaron esa visa, cuáles fueron las razones del por qué esa visa fue negada. Y tercero, si fue negada esa visa, si tuviste algún aspecto negativo en el pasado y ahora que estás a puertas de recibir esa visa de inmigrante, ¿cómo has podido mejorar las condiciones en relación con esa visa de negación, con eso que te sucedió anteriormente y con lo que actualmente estás esperando, que es esa aprobación de la visa de inmigrante? En otras palabras, debes estar muy seguro o segura de cómo has podido sobrellevar, mejorar esos aspectos negativos del pasado. Recordemos, ya como para una nota de terminación de este importante video de contenido que debes compartirlo porque es un material de contenido para ti, para quien lo pueda necesitar, es que cuando tú llegas a esa casilla, a esa entrevista con el oficial consular, el oficial consular siempre va a pensar negativamente acerca del otorgamiento de tu visa de inmigrante, no va a pensar positivamente, no te va a atender con una bienvenida, va a atenderte siempre con la pregunta negativa, o sea que tú tienes que estar muy preparado o preparada de cómo sobrellevar ese tipo de actitud, de ese tipo de preguntas sin exaltarte, siempre con mucho respeto y con los argumentos objetivos. Abogados, debes estar acompañado de tu abogado para que, por supuesto, no tengas inconveniente. Danos tu opinión, qué opinas de todo esto que te estoy mencionando, aquí te dejamos nuestro contacto, nuestra información para que esté representado idóneamente.